Por cierto, y hablando de Barcelona, aquí un dato que ya comenté ayer en el programa Goles con Pedro Pablo Parrado, es algo curioso. Deco piensa que es un error no fichar a Fresneda al lateral del Valladolid. Pues si es verdad eso que han comentado algunos medios de comunicación, para ti es un error no fichar a Fresneda, mal empezamos en el puesto. Porque si realmente no estás de acuerdo, expon tus formas de pensar y lo que debería hacer el Barcelona. Que para eso eres tú el responsable deportivo del Barça. Te han puesto ahí para eso, no para que digas, es un error no fichar a Fresneda. Pues fíchenlo. Parece ser que hay una diferencia, había una diferencia de un millón para ficharlo por Barcelona. Por un millón no se ha fichado Fresneda. Por el momento. Cambio cancelo. Otro jugador que el señor Pep Guardiola no lo quiere. Porque no lo quiere. No lo tenemos que comer y luego una opción de compra, no obligatoria, pero una opción de compra. Te tienes a un jugador cedido que puede ser muy bueno. Cancelo. Que yo no digo que sea una maravilla, porque si no lo quiere Pep Guardiola, algún problema tiene que ver. Como con Erick García y con el propio Ferran Torres. Y se lo quitaron de encima. Y ahora lo mismo con Cancelo. Pero a este le piden, si lo queremos en propiedad, de 35 a 45 millones. Están hablando, han hablado de 30, de 35, de 40, de 45 millones. El año que viene. Y el año que viene estamos en Monjuit. Vamos a sacar menos ganancias. Porque estamos con menos espectadores. Y vamos a estar ganando menos este año. Y tienes que pagar ya 70 y tantos millones por Víctor Roque. Y si ahora pagas 35, 40, 45 millones por Cancelo el año que viene, ¿de dónde sacas todo el dinero? Para todo lo que hay que pagar, deudas, etcétera, etcétera. Tendremos que coger la joyita de la jorona, la que queda, BLM, y vender parte a mitad. O el 49%, mejor dicho. En fin, es una detrás de otra, una detrás de otra. Pero no pasa nada en el Barcelona. Están todos estupendos, maravillosos, todos fantásticos. Espectacular. La gira por América para muchos ha sido maravillosa. Y el Barça sigue pagándolo absolutamente todo. Tal y como estamos. Pero eso sí. Tienen que salir jugadores que todavía no han salido de los que han dicho, en su momento, o llegaron a decir. Solamente de Mbélé. Que sí que ha sido algo sorpresa. Pero hemos cobrado muy poquito para lo que se tendría que haber cobrado por esta marcha, por este traspaso. Si se hubieran hecho bien las cosas cuando el año pasado se renovó al propio de Mbélé. Que no se hicieron bien, evidentemente. Estamos siempre en las mismas. Y claro, la gente no es tonta. Y se está dando cuenta de la situación. Yo estoy hablando con laportistas últimamente y me dicen, Antonio. Ole tus huevos, tío. Porque tú apoyabas a Laporta. Pero te has dado cuenta de que no. De que no iba por buen derrotero. El tema de sus gestiones. Y te has bajado del barco. Digo, pues claro. Es lo que hay que hacer. Es que tenía razón. Que me diga a mí que es un laportista es un orgullo. Me lo dicen muchos barcelonistas que no son laportistas. Para empezar. Pero que me lo diga un laportista para mí es un orgullo. Nuestra forma de dar las noticias y decir las cosas es hacerlo de una manera que no cunda el pánico. Porque no queremos que cunda el pánico. No somos tan viscerales como otros. Pero lo que tengo clarísimo es que tenemos que decirle a la gente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la gente sigue diciéndonos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las cuentas de la 22-23? Pues no lo sabemos. Sí, hay rumores de que los auditores no están de acuerdo con ciertos números, con ciertos documentos. Bien, pero no sabemos por qué no se ha dicho todavía qué pasa con el cierre de la 22-23. ¿Ustedes eso lo ven normal? Por cierto, antes les decía lo de Fresneda. Fresneda habla a todo el mundo de que es un grandísimo lateral de futuro. El Madrid y otros clubes van detrás de él. Y no es tan caro como Cancelo. Pero hay que ir a hacer el favor a Méndez. Por favor es que deberá el señor Laporta, el señor Méndez, debe ser. Y hay que pagar 30, 35, 45 millones. ¿Por qué? Más las comisiones, me imagino. O no hay comisiones en este fichaje. Pero claro, si Martial Le Mán ya fue a Villarreal, se desplazó a Villarreal para hablar con los responsables. Y decirles, queremos a John Foyt. No hay cesión. O pagan la cláusula o no lo tienen. Si no podemos pagar una cláusula, ahora sí que la podemos pagar al año que viene. Aunque no sea obligatoria. Porque en esto también hay una serie de dudas. Si es obligatoria o no es obligatoria. Es que no se aclaran. No dicen las cosas como son. Es que estamos perdidos. Y damos información. Afortunadamente. Pero no tenemos la luz y taquígrafos que nos prometieron desde un principio. ¿Por qué tenemos que pagar 30, 35, 40, 45 al Manchester City otra vez? Sí, porque aunque te lo quedes cedido, aunque te lo quedes ahora en cesión, si te hace una buena temporada, ¿qué vas? ¿A dejar que se marche? Sabiendo que nos falta un lateral derecho, tendrás que ir y comprarlo. Y podemos con esas cantidades el año que viene, sabiendo que este año vamos a ingresar menos, en todos los sentidos. ¿Va a entrar mucho dinero ordinario, ingresos ordinarios? Es que todo esto, aunque no sea de interés, interés total al aficionado, de cara al aficionado, al seguidor del Barcelona. Esta es la clave o son las claves del futuro del club. Aunque alguno no lo quiera entender, son las claves. Y son los matices que pueden llevarte a salir con el tiempo de todo esto. O a quedarte estancado e ir directamente a la sociedad anónima deportiva. Y esto a alguno no le interesa. Esto dicen, bueno, esto es... No, perdonen, esto es lo que importa en el Barcelona. Tenemos un presidente que nos prometió transparencia y no nos ha dado transparencia. No sabemos por qué, por qué, llevamos 18 años pagándole al segundo del Comité Técnico de Árbitros. No nos han explicado ni se han dicho por qué, por qué el Barcelona tenía la necesidad de pagar unas cantidades importantes a la familia del señor Negría. Si se creen que lo hemos olvidado, yo no lo he olvidado. Y quiero que la justicia lo investigue. Y quiero que llegue hasta el final. Por supuesto que sí. Y si al final queda nada, pues mira, abrimos una botella de cava, pero queremos que lleguen hasta el final. Yo no me conformo con que salgan y pongan ahí unas cajas que no sabíamos lo que había dentro y dijeran, bueno, esto es una maravilla, estos están aquí muy bien hechos, con colores. Eso no, unos papeles que saca el señor Laporta. Esto no es la explicación que nosotros esperábamos. Ni la gente, en definitiva, esperaba. Ya está bien. Ya está bien de tomarnos el pelo. Ya está bien. Y van a venir 300.000 jugadores este año. Menos del 1% de todos los que han dicho. Muchos medios de comunicación y muchos compañeros se han cubierto de volvía. Por seguir el ritmo y las filtraciones del club. Y de algunos agentes interesados. Han hecho el ridículo y han quedado retratados. Y de los youtubers ya ni le cuento. Y estamos a nueve días del cierre de las inscripciones. Y todavía la casa por barrera. ¿Ustedes creen que esto es de recibo? Y alguno me dirá, hombre, Antonio, es que esto viene de la herencia. Joder, con la herencia. Pero si llevamos ya casi dos años y medio que lleva el señor Laporta. Todavía vamos a estar hablando de la herencia. Es como si dentro de tres años llega otro presidente. No, es que la herencia del señor Bartomeu. No, no, perdone, perdone. ¿Cómo que la herencia del señor Bartomeu? La herencia del señor Bartomeu ya pasó. Que no tengan plan de choque. Que no hayan tenido las cosas claras. Y que no hayan hecho las cosas bien. No, no quiere decir que tengamos que estar toda la vida diciendo. Es que heredamos, sí, sí, heredamos un pufo del señor Bartomeu. Y muy grande. Pero creo que ya hay suficiente tiempo como para que uno tenga su propia responsabilidad y sepa hacer las cosas. Y si no las hace bien, y si no sabe hacer las cosas, pues tendrá que apechugar con los que tenemos que comentar las noticias y decir, no estamos de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Porque afortunadamente hay profesionales que nos dedicamos a decir las cosas como son. Cuando son buenas las aplaudimos y las decimos. Y cuando no son buenas, pues las decimos también. Nos hacemos como otros que solo dicen lo bueno y al final se pasan todo el día mirando a las musarañas porque no saben qué decir. Y cuando dejan de estar mirando a las musarañas dicen, pues vamos a meternos con gente. Meternos con gente, insultamos a este, al otro y pasamos el tiempo. Y encima ganamos dinerito. Me refiero a los que ustedes ya conocen. Pero profundidad y hablar de las cosas que importan y que interesen, eso no, eso no. Que va, que va, que va. Nada, nada, nada. Nada, nada. Presidente es el presidente y al presidente hay que cuidarlo. Que parece que hay unos, algunos por ahí que lo único que queramos es quitar al presidente. No, no se trata de quitar al presidente. Se trata de pedir que cumpla con lo que prometió. Que muchas cosas, en la gran mayoría, no lo he hecho. Y yo sí que tengo lo que tengo que tener para decirlo. Con educación, con clase, saber estar, evidentemente. Yo no le deseo nada al señor Rapporta ni a su junta directiva. En absoluto. Y le he dicho varias veces que hasta me caen bien. Si es que los veo graciosos. Pero no nos van a tomar el pelo. Por lo menos a un grupo muy importante, cada vez más importante de profesionales, que nos preciamos de ser profesionales. Y encima, tenemos algo que es importante en nuestro corazón. Orgullo culé. Somos culés de verdad. No como dicen otros. Yo soy culé, yo soy culé. Y tengo que poner ahí cosas porque soy culé, soy culé. No, a mí no me hace falta mostrarles camisetas ni bufandas. Tengo una camiseta que no tiene ninguno de todos estos. Y además la auténtica, firmada por Jovan Curif. Cuando llegó al Barça. Ustedes me ven que yo la muestro. No hace falta para decir información. No hace falta mostrar nada. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No hace falta para decir información. Gracias.